buenos días bienvenidos a mi canal esta tania nos estamos alistando porque vamos a ir a una cabaña es chiquita vamos por tres días hoy es domingo y nos regresamos y dios nos da licencia el miércoles estamos aquí arreglando las cosas lo que tenemos en la casa que nos tenemos que llevar ya está listo como la ropa cosas del aseo personal este aquí tengo mi lista que todavía tengo que ir a la tienda a comprar todo esto y este y si vamos a ir a comprar todo y mientras mi hijo se queda aquí a acabar de subir unas cosas y ya salimos de la primera tienda de acá de la aldi solo que como acá no dan bolsa tenemos que poner todo en cajas a ver tenemos que acomodar todo aquí bueno ya estamos listas listos niñas hola hola no te ves madre ya te hice el ceviche ya ahí vamos ya según nosotros ya no se nos olvida nada este viejo qué estás haciendo qué estás haciendo que no cierra bien la madre esta ya listo bueno eso es todo lo que entra es así a ver ten le voy a levantar el ojo y dale vuelta para acá hace que se entre dale ya aquí hacia abajo si ok deja repararlo ya listo dos horas de manejo manejatelas no viejo qué manejatelas no no dale pues tú eres la experta dale mira acá lo que escribieron las niñas miren la ven cómo está llena de polen ahora sí traigo mi se ve ahora sí traigo mi este mis pastillas de la alergia es una al día entonces a los monsters si los traemos los monsters ¿verdad? no son de las bolsas de 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 no digo ahí vienen en las bolsas de kroger ok mi cartera viene aquí también ok listas por tres días ¿eh? y cómo ven los sortidos imagínate cuando esas veces que hemos que hemos ido siete días va más llen a la adena vamos más llenos a verte mijo agármelo esto y regresamos bien llenitos también lo de la panza así acuérdense si no se nos olvida nada ¿eh? sí y sí ya dejo está para mi bolsita mi bolsita de make-up mira mi bolsita de make-up vamos son dos horas de caminar van bien llenitas así ¿depositaste el dinero o no? sí aparte güey ma ahí está mi cartel sí voy a poner acá mis pies y ya no me vayan a pedir nada de acá dame tu celular para tener el mapa en tu celular oye espérate creo que el cargador está en el carro ahí cargador de celular sí y acá traemos la de los mosquitos y mami lo que va a pasar es que no les voy a poder poner el aire ahí atrás eso cae va a sacarlo por favor o al menos que quieran poner las mochilas como en sus pies y llevan los pies arriba así ¿no? nada más tengo así con una nada más tiene una entrada ¿no? ajá dos mira miren está caliente ok ahora sí ya nos vamos 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 pongo el mapa aquí tienes frío a ver si no nos perdamos vamos so fortaleza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Y qué tal nos sale un oso? ¿Miedo? Miedo. Huele bien rico, ¿verdad? Sí, yo enseñaré el tight que está en el piso. ¿El qué? Oh. Es en suéter. ¿Te gustó tu suéter? A mí sí, está bien suave. ¿Sí? Ajá. Ok. Ni tan apretadas eran. Bueno, ni tan apretadas. Ellas van a gusto, ¿verdad? Ajá. Miren qué bonito se ve el lago. Después, si está calientito los días, podemos venir a que las niñas se metan al agua. Pero al parecer nos va a llover. Ay. Y pensó, ¿de quién le vas a dar para allá? ¿Para allá? Ajá. Bueno, pues esta es... Esta de acá. Ahorita la... Ay. Me iba a caer otra vez. ¿Ves a quedarnos? A ver. Uh. En la noche nos vamos a salir a... Estoy trayendo un gran y aquí. Y sí. Pues si no usamos ese. ¿Por qué, Brianna? Dale. El estudio es... 1422. 1422. Ya, háble. Háble. Es rojo. 1422. ¿No? No. Eso no es. ¿Seguro que esta es la nueva? Sí. A ver. Ok. ¿No piensas que es otro número? Como el cuatro. Déjame ver. ¿No? ¿No veo una cama? ¿Sí? Sí. Ok, segundo intento. Uno. 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 Ahora sí, métete. Uh. ¿Cuándo la luz? Oh. ¿Cuándo la luz? ¿Cuándo la luz? No sirve la luz. No sirve la luz. En el otro, en el otro enchufa. Yo y Brianna. ¿Cómo será? ¿Tú y Brianna? Yo y Brianna aquí. Ustedes ahí. Ok. Un cuartito. Oh, mira, las puertas son así. ¿Ya está en nuestro cuarto? Sí. Mira, no, come in. ¿Dónde está? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Uh. Uh. Sí, la miren. Mira, acá hay un par de las de Ford, Ford, ya no. Sí. Mira, tiene una cocinita con su refri, con su lero, ay, yo decía con su lero pantry, pero no es. Ok. Ok. Hay que chismosear todo de acá, se ve todo. Todo el vecindario. ¿Qué hay acá? Tostador. Uh. ¿Qué hay acá? Platos. Jabón. Ok. No hay, no hay, no hay este... Mira, las cucharas. Acá, las cucharas grandes. ¿No hay, no hay este, para poner la ropa? Sí. ¿En los cajones? O en la butaca esa de allí. El refri, es que sea. Mira, ahí hay juegos, niñas. Hay rompecabezas allá. Oh, aquí es uno. Y, este, el baño, mira qué bonito. Oh, muchas toallas, la taza. Esto y yo. Y, acá está la regadera. Esto es raro. Como, ¿por qué es un pequeño rato? Ok, pues así está, ¿eh? Hoy es domingo, nos vamos a quedar hasta el miércoles. Pues ahora sí, pues, a bajar las cosas. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, las cosas? Niñas, a bajar las cosas, madre. Friazo. Sí, pon el aire. Pon el aire calientito. Mira, está. Acá está. Es que está apagado. Vamos a ponerla. Vamos a ponerlo 78. Y ahorita que se caliente, le bajamos. Miren. ¿Cómo ven? Muy bien. Aquí, ahí atrás, como de esa, de esa casa de ahí, está el lago. Sí, ya lo prendí. ¿Cómo estás dentro? Ay, ya me voy a bajar esto. ¿Qué andas haciendo? Vamos a bajar las cosas. Vaya vieja, mi totera. Bueno, nos encontramos, este, unos suéteres, ahorita aquí en la Visitor Center. ¿Cómo se dice el parque? Vogo. ¿Vogo? ¿Vogo? ¿Cómo se dice? Vogo. A ver, enséñame. Enséñame el tuyo, madre. Enséñame, modelalo, modelalo, madre. Ok, ándale, gira, ándale. Oh, oh. ¿Y el tuyo, madre? ¿El mío? Ajá. Para que me lo modeles. Modelete, viejo. Yo no soy como el modelo. Dale. Eh, 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 eh. Oh. Dale. A ver. Sí. Ah. Apúrate. Dale. Abrecha, abrecha. Abrecha, aca. Ajá. El de Briana es el único que tiene cierre. ¿Sí? Ajá. Sácate el gorro. Póntelo. Póntelo. Ya, falta el gorrito. Póntelo. ¿O ya? Ya. Ok. Modelale, modelale. Qué poco me veo. ¿Así? Model. Modelale. Oh. Oh. Ahora, mamá. A ver, ahora tú. Ahora tú. Ahora tú. Ahora tú. Váyselo a poner. El mío es como... Como verde. ¿Qué color es? Oh. Pues sí, se ve mejor. Sí, está bien suave. ¿Verdad? Bien suave. Andale, Isaac. Sí le quedó. ¿Pensaste que no me va a quedar? Dale. Modelale, pues. Dale. Uy, el mes es el mejor porque trae bolsita aquí. Se te levanta. Izquierda. Derecha. Gorrito. Gorrito. Andale. Sin gorrito. Pelo agarrado. Pelo suelto. Oh. ¿Qué dice aquí? Un trazo. ¿Qué andas buscando? ¿Ya andas buscando el comer? ¿Me vean bonito de Mali? Ahí también se te ve bonito ese. Es como morado, ¿verdad? Sí. Ellas. ¿No puedes decir que sea? Ok, eso es lo que vamos a comer ahorita. Cevichito. Ese es el ceviche de Tania. Este. Y ese es el de nosotros. Solo que se nos olvidó la valentina. Le tuve que picar. A ver. ¿Dónde está? Chile verde. Le piqué chile verde. A ver si sabe igual. Pues sí va a faltar la valentina. Y sí. Acá ya nos organizamos. Hay más o menos. Así. Ya pusimos las cosas en el refri. Y. Por acá andan las eufemias. ¿Hambre? Ajá. Hambre. Ajá. Hambre y sueño. Hambre y sueño. Ajá. Ya se pueden venir a comer si quieren, ¿ok? ¿Ya? Ya. Ok. Ok. Esa puerta se me hacen chidas cuando se cierran así de ladito. ¿Qué estás haciendo? Estás buscando para dónde vamos a ir mañana. Y así estamos. Así estamos. Lo del baño en el baño. Ahí está. Y ya. Lo del baño en el baño en el baño en el baño. Vamos a ir a caminar un ratito. Ay. Ay, laresito. Vamos a ir al... Al... Ocean. A ver. Ahí va Tania, mi viejo. Ahí ya un señor ya prendió su... Su fogata. ¿Lo ves? Allá enfrente. Enfrente. Allá. Ponte el gorrito. ¿No quieres el gorrito? No. No. Aquí está el... ¿Eso es el baño? Ajá. Ay, tú sí tienes bolsitas más de tal vez en tu bolsa en las manos. ¿Y tú no tienes? No. En este no. Es que yo me traje... Este suéter. ¿No le quieres el mesero? ¿Qué querías? Nada, nada. No sé si venden la quieren. Sí venden. ¿Vamos? El viejo. El viejo. El viejo y su pelona. ¿Y está abierto? No. ¿Aquí ahora cerrar? No. La... Aquí el Visitor Center estará abierto. Dale, ¿quieres cerrar al... Como si eran las seis, ¿no? Uh, a las cinco. Uy. Uy. Y ya no alcanzó. Se quería comprar una gorrita mía. ¿Ya son las cinco? Ya son las seis cuarenta. Ya no alcanzó. Ahora, va a traer frío en la pelona. Ay, no me ven. Va a traer frío en la pelona. Pues sí, ya se ve que está como cerrado. Miren. Ya solo hay un carro ahí. Sí. Sí, ya se ve. ¿En la pelona? Sí. Sí, no vio en la pelona. ¿Se ve? Sí. Está hermoso. Es una pelota. Es un pez. Miren, ¿qué bonito se ve? No pez. Miren, acá hay Más cabañas de este lado Para allá Y hay otras más allá arriba Qué frío Qué frío ¿Por dónde, viejo? Espera, graba el piso Tiene nombres Qué frío Y sus orejitas ¿Se te sale enferma? Ponte el gorrito, ¿te lo pongo? No, no, no ¿No? No, no, no Así Ándale, pues Ándale, pues ¿Está bien, Max? Sí Y sí ¿Por dónde, viejo? ¿Por aquí? ¿Por este puentecito? Vamos allá Miren qué bonitas se van las montañas de este lado Venimos de allá De aquí el camino De allá Ahí venimos Aquí han de ser como Fiestas Fiestas Y eso Un brinquito Qué bonito Qué bonito se ve para allá Miren A ver Así Miren, ya se está metiendo el sol Ya faltan como 10 o 15 para las 7 Díganme si sí o si no Está bien chido Miren Miren Gracias por ver el video. Aquí esta de aquí es una pequeña playa, playita artificial, rentan esas bicicletas de agua. Ya nos hemos subido a una de esas, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y ahí en el lago está la marca. Hasta ahí, hasta ahí pueden nadar la gente. Y en estas bicicletas te puedes meter del otro lado, en la otra parte de allá. Mira, esta rama de aquí está buena para un columpio. Y aquí me imagino que es en donde rentas las bicicletas. ¿Dónde van estos viejos? Mira qué bonito. Sí, ¿verdad? Bien bonito que se ve. No creo que nos vayamos a meter aquí, ¿verdad? No. Porque está bien frío. Bien frío. Mira, pero el lago está bien clarito. Está bien bonito por acá. Aquí, aquí nunca habíamos venido. Está bien chido. Hemos ido a lugares que se parecen a este, pero a este, a este, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás poniendo una boca así? ¡No! ¡No! Está bien chido, ¿verdad? Mira, parece esta foto de... ¿De qué? De revista. Mira, están tomando fotos. Sí, a las... Mira. Mira, ya vamos de regreso. ¡Ah, cómo te encanta toserte! Estoy muy calentito. ¿Sí? ¿Y suave? Mi carita, ¿no? ¿Tu carita, no? Sí, no. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¿Moco? Sí, sí. Bueno. Es más embarrassing. Déjala apretado, viejo. No, no, no. ¡Sí! es muy divertido a ver, a ver si la agarró bien, se hagan también borra las otras y solo quedate con esa no, es bien, son divertidos son divertidos ¿cuántas cabañas hay? miren De acá está de la 1 a la 30, a la izquierda, y a la derecha del 31 al 35. Son 35. Tabañitas. ¿Bórralo, no? No. Bueno, hasta mañana que se espere mi viejo a comprarse el gorrito. Grande. ¿No parece Spring Break aquí, eh? No. A little kid. Parece que es que como octubre. ¿Es verdad? Vamos a ver a cuánto está ya. No sé ni siquiera. Creo que la mínima está a 40. Va a estar a 40, pues. Ahorita no, ahorita todavía está. No tengo señal, pero sí se siente como unos 40. Vienen muchos abuelos con sus nietos, ¿verdad? Las narizas que están haciendo roja. Como que se los traen a pasear. Los dedos también. Los sacan un rato. Ya, hay que aprender. ¿Vamos a aprender una? Sí. Ok. Y las niñas van a querer hacer sus... Mira, allá derecho hay un fogatón. ¿Derecho, derecho? No. ¿Sí lo ves? Ajá. Mañana, mañana exploramos más, ¿no? Cuando salga el sol como a las 12, ¿no? Y sí, porque... Ahorita para... Hacer el check-in era a las 4 de la tarde. Y llegamos a las 4. Y... Pues ya son las 7. ¿7? Sí. Son las 7. Las 7.6. Y... Y pues ya... Casi se hace... Noche. O sea, hoy ya no vamos a poder hacer como mucho. Hasta mañana, si Dios nos da licencia. Ahorita vamos a prender nuestra fogata aquí. Espérame. Ahorita arrues acá. Con... Con estos. Ah, ¿qué es esto? Voy a agarrar unas semillitas. ¿Dónde están? Unas semillitas para... Comerme las de allá afuera. Son semillitas de girasol. Mis favoritas. Mis favoritas. Ahorita. Ahí se está muy... Muy aplastado. Sí. Esta silla. Agarratela cuando... Cuando te vas a sentar es que ya me quiere esto, dice. Ya las aportaron. ¿Ya? Ahora, pero... ¿No sirven o no sirve? Sí, no sirve. Mina. No me voy a caer Ya ves Por eso no me quería poner ese suéter Que compramos Porque me lo iba a hieler Pues aquí estamos En el bosque De lado a lado Así acostada Creo que si te sientas Ya no se hace para atrás Ni sabes prender eso ¿Cómo no voy a saber? Nada más hay que ponerle un cerillo Ok, ya prenderá ¿Cómo no? Sí Ok, no que no sabía Ok, so me and Tania We're gonna get some crystals Hay una blanca ahí ¿Qué es lo que se hace para atrás? 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 ¿Dónde? No, no, no 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 So we see this It's plastic No it's not Oh my god let me see This one's cool It's kind of wolfy No I like it Okay this short cinema I don't know Gracias por ver el video. 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 Gracias.